Telemax presenta Más, más fuertecita ahí ¡Andale! ¡Qué padre! Les voy a mostrar mi celular para que vean que es verdad Es la 1.50 de la mañana Y oficialmente casi llegamos a Carbó Sonora Casi porque estamos en el oasis Que estamos a como cuánto 10 kilómetros de Carbó Y porque a la 1.50 de la mañana Y no en la mañana como normalmente llegaría Una persona que quiere conocer un pueblo Pues porque la gente de aquí se dedica a Pues cortar pitallas o pitallar se le llama Y a esta hora es a la que sale Su jornada laboral empieza a esta hora Siempre he creído que si vas a conocer un lugar Tienes que conocer su gente y lo que hacen normalmente Entonces decidimos acompañar a unos pitalleros Y a ver qué pasa Llegando al carro estábamos listos para la aventura Normalmente los grupos de trabajo Se conforman aproximadamente por 8 personas Y casi todos los años coinciden en pertenecer al mismo grupo Por cierto, él es Francisco Pitallero y además nuestro guía En el monte por las próximas 5 horas Voy entrando O sea, si está muy chiquita Quiere decir que todavía no está Y estas, cuando ya la tientas así con esto Se le caen espinas Ah, ok Ese es el punto bueno Tienes que seleccionarlas también No, no más Seleccionarla y la seleccionas por el tamaño Por el tamaño, porque si está muy pequeña Pues no más no Y esta está más durita las espinas Mira, ve Ah, sí ¿Eh? Esta no se le cae tan fácil, mira O sea, que cada... Cada mato es diferente, mira ¿Qué haces cuando se te meten las palomillas al oído? A los ojos Ayer cerré el ojo y me metió una palomilla Y me enchiló el ojo de hace una vuelta y... La primera vuelta Es la primera Faltan más de 100 años ¿Esa como cuánto vale? Pues... Ahora sí que depende de... De cómo esté la venta en Hermosillo Si está buena, pues te la van a vender igual Si está mala o ya es tarde Pues te la van a bajar de precios por el tamaño Guau, esa está súper abierta Si Y grande Esta sí vale los 6 pesos Aquí le digo que tiene que buscar el acomodo Porque es una pitaya abierta Va volteada hacia afuera del balde Acércate, entre más abajo ustedes mejores Más veresito la vez Pues hasta el pulso pues, se está moviendo un chorro Pégala poquito la pitaya Solo la vez Más pegadito Más pegadito Más pegadito Dale, ahora sí dale con la paleta Con la... Hasta la... O sea, lo subo Dale fuertecito Más, más fuertecito ahí ¡Andale! ¡Qué padre! ¿Le cortó este primero? Se cae solo Dóblalo para aquel lado, nomás así se cae ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Y estas... Hazle así nomás conmigo ¡Ah! Y ya te ganaste $2.50 porque a nosotros a $2.50 nos las pagan aquí ¡$2.50! Ahí está La mitad de lo que la venden en Hermosillo Si la Hermosillo está a $5.00 O las venden a $6.00 Nosotros a $2.50 Ahí está, ya quedó limpia Ahí está ¡Andale! Ahí como que te deje más para atrás para acá Así ¡Ay, se vino! ¿Viste? O sea Sí, acá hay una muy... No necesité hacer esfuerzo O sea, esta está como que en su punto Sí Ya está para caerse Ya cuando oigas de pitaya O oigan de pitaya Ya van a saber que... Todo es bueno Mi segunda pitaya llevo $5.00 ganados Muy bien ¿Cómo? ¿Qué calificación tengo? Pues... Con esa ya se llevo un 7, 8 No le vamos a dar 10 todavía Hasta que agarre una más trabajosa Bueno, está bien Agachalo ahí Y la paleta de decimita, ¿no? Ahí está Hasta la mata Y quise... Quería traer a mi hija conmigo y no quise ¿Pero cómo? Yo tengo una... Pues tengo dos niñas Bueno, grandes Ya tengo una de 16 y una de 15 años Esas vienen conmigo Salir a pitayar es una actividad importante Para el municipio de Carbó Sonora Porque significa una derrama económica muy valiosa Aún cuando la temporada de trabajo es muy breve Juno y Julio los llamaría los meses pitayeros ¿Cuántas llevo? 5 Y así pasamos la noche, picando fruta y recorriendo el monte Francisco conoce el monte casi como si tuviera calles y señales Reconoce las plantas como si fueran personas con señas particulares Cosa debo decir es imposible para mí Yo las veo todas igual La pitay es un fruto salvaje que se da en climas cálidos resistente a las sequías Por lo tanto el clima de Sonora es el hogar ideal para esta planta Y digamos que en Carbó se quedaron a vivir varias Hay dos espectáculos que puedes disfrutar cuando sales a pitayar Además de lo maravilloso que es ver el trabajo de quien lo hace Y se reduce a la noche y el día Es increíble de verdad el disfrute visual Las estrellas en su máximo esplandor cuando estás en total oscuridad y el amanecer Me dice Francisco que estas pitayas normalmente no se venden Porque pues no se ven muy bonitas y la gente no sabe que realmente son las más dulces Entonces la voy a probar para ver si es cierto Si es cierto Me caje en mi primera espina así que si vine a pitayar ¿Qué te ha pasado así que tu digas? Las espinas a veces cuando están limpiando las pitayas también te indican a mis ojos Bueno ya que amaneció ya les puedo contar un poquito de lo que hemos platicado Durante las anteriores tres horas Porque cuando estaba oscuro estaba yo muy preocupada porque me regañaron Me traje unos tenis que no debería de haberme traído Y había muchas ¿qué? Chollas Chollas Entonces me podía yo picar los pies con eso De hecho por eso nos fuimos más tranquilos ¿verdad? Porque realmente las personas que vienen caminan más que nosotros O sea nosotros llegamos muy cerca de la carretera ¿Por qué la hora? O sea ¿por qué desmadrugarse y venirse en la noche así con esa oscuridad total? Pues por una parte para agarrar la fruta más fresca Que llegue mejor a Hermosillo Que aguante más en la venta en la ciudad Llegar temprano y agarrar más Cansar a currir más plantas Te voy a hacer dos preguntas para que nos hagas como una lista de cosas importantes que tenemos que saber La primera Reglas de un pitallero No, ¿cuáles? A ver, ¿qué te podría decir? Pues venirse a la mejora antes para que no les ganen los otros Me decías que de pronto ahorita a las 4 o 5 de la mañana ya van llegando muchas personas Y ya ustedes ya tienen trabajo adelantado porque llegan a las 2 de la mañana Y irse mientras más lejos mejor Mientras más lejos mejor Hay menos gente, hay más pitalla Llenas más rápido la cubeta también Porque ya aquí pues ya hay competencia, ¿no? Sí, aquí somos muchos Ya se hace más tarde y llega más gente La luz Me decías que siempre que llegas a una mata A una mata Primero tienes que alucinar abajo por los animales Y ya después empezar a pitallar la mata Muy bien Otra cosa, los tips Me encantó el que me dijiste ahorita del balde Que cuando escuchaste Fue el único que escuchó Porque ni Santiago ni yo escuchamos que alguien más estaba aquí Y fue el que escuchó por el balde O sea, dejaron caer ¿Cómo era? Ponerlas así recién, así fuerte de aquí de aquí Ajá Para que no haya ese ruido Porque ya te escucha alguien más y entonces te gana Sí, te escucha alguien más y se va más rápido Me gusta creer que Francisco representa a todas aquellas personas que dedican su vida a esto Y todos tienen la misma conciencia y dedicación Me encajé en mi primera espina y Francisco me dijo que si no me encajaba una espina Quería decir que no había pasado toda la noche aquí Y hice bien mi chamba Aunque saqué como 5 pitallas nomás y él sacó todo el balde Pero como me tienen fe que bárbaro Pero si el maestro y las 3 horas de clase de que sirvieron ¡Eeeh! ¡Bien! Desconectalo, sácalo para arriba Bueno Francisco, llegamos 2 de la mañana ¿Nos vamos? 8, 8 y media de la mañana 8 y media de la mañana ¿En todas esas horas como cuántas pitallas agarran? Obviamente no a nuestro ritmo, ¿no? Porque nosotros nos fuimos más lento por ir Porque no conocemos y porque nos llevabas por lugares que tú conoces que no son peligrosos Pero si tú vinieras así solo ¿Cuántas? Más o menos ¿Cuántas pitallas? Pues la cubeta llena a veces 140, 160 pitallas Nos contaba ahorita Francisco Que sus compañeros, los que venían en el carro Le decían De que llévalos por el camino más difícil O sea, para que de verdad la gente Descubra lo que está detrás de Que vayas y compres pitallas al mercado a lo mejor Todo el proceso y todo Pues lo difícil Pues los peligros que hay en el monte Ya sea serpientes, víboras Algún animal que le pueda picar a uno Son los peligros que se enfrenta uno aquí Y que van solos, ¿no? Porque llegan en grupo pero realmente cada quien agarra su camino ¿Qué te ha pasado así que tú digas? Las espinas, a veces cuando estás limpiando la pitalla también te brincan los ojos Piensa muchas cosas, uno a veces se distrae para que le rinda más la pizca Pero pues tú usas muchas cosas por la cabeza de uno A veces hasta miedo le da cuando va a llover que está nublado O que no llueve acá adentro en la pitalla Pitalla es sinónimo de ironía Fruta jugosa y fresca que se da en el desierto en temporada de verano Sabia es la naturaleza, diría mi papá ¿Cuántos kilómetros? Tres ¿Tres? Un y medio no, un y medio no Cuando llegue el carro Ya de ahí para allá pues yendo nomás Ah, ok O sea, un y medio llega el carro y ustedes ya caminan para el fondo Sí, uno Tiene siendo dos y medio de la carretera, ¿no? ¿Y cómo salen cansados? No, 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 no Ja, 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 ja No. La cosa funciona así Después de la pizca, lo siguiente es vender la fruta. Para eso hay dos opciones. El pitallero aumenta horas a su jornada y después del trabajo en el monte se traslada a Hermosillo, o bien las mujeres, en la mayoría de los casos sus esposas, pasan por la fruta a la carretera y ellas se encargan de venderla en el mercado. De esta manera es un trabajo que puede involucrar fácilmente a más de un miembro de la familia para beneficiar un hogar. ¿Cómo se trasladan? En un transporte que pasa a las 9 de la mañana. Si lo pierdes, te quedará a esperar a alguien que vaya a Hermosillo y te dé un aventón. Él es el ganador de la pitallero, lo tengo que decir, de modo. Es el ganador de la pitalla más grande. La festividad de la fruta comenzó hace aproximadamente 16 años cuando un grupo musical hizo un baile. Sí, lo llamaron el baile de la pitalla. Está bien rico, o sea, es como que la combinación del queso y la jalea de pitalla. ¿Cuál es la diferencia del tamal que normalmente hace al tamal de pitalla? No, ya me quiere robar el trabajo, señora. ¿Cómo te haces? ¿Cómo te haces? ¿A mí bien? Pues llené el bote y me fue bien. Ahorita nos los vas a presumir tu bote. ¿Hasta dónde llegaste? ¿Cuánto caminaste? Cuando nosotros caminamos mucho para adentro. ¿Cómo cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Me dijeron que eras bien hablantín y nomás me estás contestando si no, pues. Es que le tengo miedo al aparato este, pues. Presúmelo. Sí, yo antes que había intentado desbaratada. ¿Por qué le pones el paño ese? Para que no se me caiga. En la caminada ya para acá de vuelta. ¿Qué tal? Ahí están. Para que las paguen a 10. Como, ajá, ¿cómo cuántos las pagan esos? A 6. ¿A 6? ¿Y tú las vas y las vendes? Sí. Uy, ¿y hasta qué hora regresas? Hasta las 5 de la tarde. O sea que de 2 de la mañana a 5 de la tarde. Sí. Él es el ganador de la pitaya, lo tengo que decir, ni modo. Es el ganador de la pitaya más grande. Hacen un festival cada año donde... Pues, ahora sí que festejan en la pitaya, ¿no? Hablando de festividades y concursos, haré una pequeña pausa. Tuve la oportunidad de ir a vivir parte de estos eventos, la feria gastronómica para ser más exacta, pocos días antes de visitar y conocer el pueblo. Les cuento un poco. La festividad de la fruta comenzó hace aproximadamente 16 años cuando un grupo musical hizo un baile. Sí, lo llamaron el baile de la pitaya. Dos años más tarde se oficializó el evento como parte de las tradiciones del municipio. Dentro de los eventos programados está la feria gastronómica y el concurso de la pitaya más grande. Y así es como yo vine a probar una gran cantidad de platillos preparados a base de pitaya, ahora en su 14a edición. Había desde tamales, pay, tortillas, chiles rellenos, buñuelos, pescado, carne y pollo en salsa de pitaya y más. ¿Cuál es la diferencia del tamal que normalmente hace al tamal de pitaya? Es que este es muy diferente porque este lleva otros ingredientes. O lleva, pues en la masa, ¿no? La masa de maíz. Lleva fresas, lleva pitaya, lleva mantequilla, lleva manteca, lleva aceite, lleva de los tres. ¡Mmm! ¡Está bien rico! O sea, es como que la combinación del queso y la jalea de pitaya. Sí, se perdió, ¿verdad? Muy rico, muchas gracias. Es cajeta dulce de pitaya en tres leches. Pitaya en tres leches. O sea, ¿y se come cómo? Pues se come con... O sea, es como un pudín, ¿haz de cuenta? Nadie cuenta un pudín, pero más natural, ¿no? Porque está la pitaya natural, ¿no? Son dos presentaciones, este lleva la cajeta y este lleva la pitaya entera. Como unas, como con fresas con crema, algo así parecido, ¿no? ¿Y lo hace normalmente en su casa o experimentó y dijo, ah, pues lo voy a hacer para la muestra? Ya la he comido, pero nomás así, con lechera y... Pero ahorita ya lo... Lo perfeccionó. O sea, normalmente se la come con lechera y ya dijo, ah, bueno, voy a hacer como un pudín. Se me vino en un segundo la idea y... ¿Y había participado usted en eso? No, la primera vez. Sé la primera vez. Pues mucha suerte, voy a probar su pudín. Cualquiera, ¿cuál me dijo que este es el que tiene cajeta, ¿verdad? Sí, el que tiene el dulce de pitaya y el otro es natural, ¿no? Ah, ok. ¿Qué tiene para vosotros? Agarre comienzo, pero ¿cómo? Ustedes están presentando el platillo, ¿no nos están gustando? Pechuga salsa de pitaya. Pechuga en salsa de pitaya. Pechuga en chistepín. ¿En chistepín? No, no en chila. Alternando. Entonces, hay que ponernos en recojo temprano. No, no en chila. El sábado. Está muy bueno. Y a la edición nos referimos o parte. Échale ensaladilla. ¡Oh, está bien picoso! Échale más. Vamos al chiracho. El musical Unicornio inició esta festividad. Mmm, está bien rico esto. Tiene nomás zanahoria y repollo y rábano y la pitaya y nomás. Y sal y vinagre. Muy bueno. Me voy a llevar este. ¿Le gustó este? ¿No? Que si le gustó este. Sí, está muy rico. No, ya me quiere robar el trabajo, señora. Ay, ¿y cómo le hiciste para encontrar la pitaya? O sea, ¿cómo la vas guardando? ¿Cómo le haces para...? Ahora mismo día la agarramos, la llevamos. Pues mucha suerte. Que te compren muchas y a muy buen precio. Ojalá. Me la compré todas. Todas. Él fue el que me dijo que me lo llevara por el camino más difícil. Ya salió el peine. Tú fuiste el que dijiste. No. No, no, no me podían. Ve los tenis que traigo. No, no me podían llevar por el camino más difícil. Me iba a pinchar ahí un pie. Es que el tenito no va para este negocio. No, pues sí, pero yo lo que es desconocer el negocio, no. No saber a dónde van ustedes a sacar las pitayas. Pero bueno, entonces mucha suerte y que te compren muchas, ¿ok? Ok. Y que el otro, el próximo año ganes otra vez. Ojalá. ¿Cuántos kilos hace? Hacemos, ¿qué? Sesenta y tantos kilos. Sesenta y tantos kilos. Venga para acá porque ¿qué tal que le hago mal? No, ya está bonito. No, ya le abrí. Me mandaron con Roselia porque dicen que hace unos muy ricos zapaleados y que ya es una tradición aquí en Carboa. Así me contaron, no sé.